Música Hola a todos, aquí Johnny Stream, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Captain Tsubasa Dream Team Y ojito a este pedazo de viernes de novedades que ha venido, sí, sabíamos que había mantenimiento Pero la verdad no me esperaba todo lo que han traído y wow, o sea, estoy abrumado porque se me apura todo el trabajo Madre mía todo lo que viene, pero bueno, vamos a analizarlo todo y luego me quejo tranquilamente Problemas del primer mundo, brudas quejas, que tengo yo Pero bueno, vamos al lío Ojito a todo lo que viene, vamos de abajo a arriba, Challenge Road ha vuelto It's back, it's back, yeah baby Ha vuelto a echar el producto, o sea, eso significa Paso de power, bolitas, billetes de extracción de técnica y más cositas, eh Porque las fases X, si superamos las 30 primeras, se incluirán 10 fases X En las que conseguiremos, pues, billetes de ruleta SSR, billetes de extracción Y además, la posibilidad de conseguir o de mejorar la intersección Muay Thai en 5 y la de reate callejero Nada mal Nada mal esta técnica Y nada mal esta intersección Si tenéis al Al buna Interceptor, pues, podéis mejorársela y si no, pues, podéis conseguir la técnica en otro buna O sea, yo voy a tope Además, se pueden saltar los caminos que ya hemos cumplido y avanzar directamente hasta el 20 Para ir más rápidamente del camino Eso sí, si se hace Eh, no se pueden cumplir ni conseguir las recompensas por lo menos Yo me lo he saltado Digo me lo he saltado, no me lo he saltado Los voy a hacer los 20 ahora durante la mañana Durante la mañana y la tarde de hoy Esta noche no sé si voy a hacer directos, sinceramente Porque tengo que hacer cosillas Pero si puedo, haré directos continuando al channel route Desde donde me quede hasta delante La otra vez me quede en el 20 y algo Bueno, creo que fue el del clasificatorio de Asia Que no tenías jugadores suficientes Ahora clasifico un poco al parmeo y nuevos jugadores Pero que ahora sí puedo cumplirlo Así que esperemos Esperemos que sea así Eh, ya lo veremos Si no hago directo esta noche Lo haré el domingo seguro Después de sortear los participantes del torneo Así que tranquilos Que va a haber Va a haber directos de channel route Si no es hoy Va a ser el domingo Y bueno, aquí están un poco Algunos de los caminos que Y los recompensas Hay de todo O sea, aquí vale la pena darle cañita Pero claro No es lo único que ha venido Porque dijele a channel route A tope channel route Y ya está Pero no Por desgracia no solo es eso Bueno, desgracia no Porque ha venido un evento Que yo tenía muchísimas ganas ¿Por qué muchísimas ganas? Porque estos son los eventos que me gustan Si carga Es un evento extremo especial En las que las recompensas se obtienen Tanto clasificatorios A ser alguien que se viste más Que eso no lo suelo buscar Sino por ir completando Objetivos de puntos Y podemos conseguir recompensas muy buenas Golitas Entrenamiento Y este Buna Que lo estaba analizando El tiro Muay Thai Que es un tiro que no pierde potencia Tirando lejos Lógico Porque es un defensa Tiene un remate de 7 Unos 7000 7000 y algo Broquera Y además Su pasiva Aumentará la fuerza de los remates Está hecho para rematar Este Buna Además Sus parámetros de defensa Están bastante equilibrados O sea A pesar de Ser un Buna defensivo atacante También De defensa No anda flojo O sea Es un Buna de recompensa Muy decente Además Obtendremos también Algunos SR Que si lo evolucionamos En SR Pasaremos del tiro Muay Thai C A tiro Muay Thai A X Eso sí No vale Subirle este tiro Hasta el 40 Y luego pasarlo Para evolucionarlo Y que el tiro evolucione con él Si evoluciona el tiro Si está a nivel 20 Va a volver al 1 Eso lo especifica aquí Importante Que conste que lo he dicho Y bueno Lo he dicho También se puede conseguir Esta Perdón Esta formación En SR Para aquellos que se licen a tope Pero bueno Por rango Podrán conseguir la versión B Y creo que la A también Que es un 3 Y un 5% la A Está muy bien Porque medio campista de ataque Ataque más 10% Esta formación Yo la suelo usar a veces Por lo tanto me va muy bien Y 4 de las 4 Centro campistas de ataque Que tengan ataque más 10 Bueno más 5 será Porque usaré la A No llegaría a la S Está muy muy requetería Porque recordad que el ataque No es solo remate También encuentra el pase O sea Ojo Ojo Padres negros Billetes de ruleta Rundo a la cumbre Esto para conseguir Este monaje exclusivo Hay un 75% De que sea la agilidad Que es el bueno Y un 25% De que sea el destreza Que es el marido Y luego billetes de ruleta SR Quitares en poste del mundo O sea Muy bien Muy muy bien Hay respuesta por logros Que es por siguiendo puntitos Y por clasificación ¿Qué factores tienes en cuenta Para aumentar Los puntos que consigues? Periodos de puntos extra Que si piensas aquí Te lo va poniendo Son periodos de media hora Que hay a lo largo De varios días Hoy creo que es De una a una y media Mañana hay varios A las 7 A las 2 y media Hay varios Luego están los objetos De puntos extra Que estos objetos Dan puntos extra Si los utilizas Los suyos O se usan en combinación De los periodos Para obtener muchos más puntos Y los jugadores De defecto especial ¿Cuáles son? Lo pincho pero Es evidente Cuando ponen un evento De estos ¿Cuáles son los jugadores Que dan puntos extra? Pues los de la ruleta En cuestión Que en mi caso No me molesta Porque voy a tirar a esto Schneider, Cash, Chester Muller, Margus Y está en SSR Los 25% También entran algunos Como Blisman Trolling, Bosses Cuanto más ¿Veis? Un 5% Si es UR Conforme de selección Por ejemplo Serán los Samurais 3% en SSR 1% en SR O sea Lo suyo es Puedo buscarse El equipo Que más porcentaje Oste Yo todavía no lo he hecho Porque me acabo de meter Al juego He hecho dos cosillas Y ya está Pero bueno Me crearé yo Un buen equipo El equipo que más porcentaje Me dé Claro que todavía no he tirado Y eso va Y eso va Eso es importante ¿Por qué? Porque ojito a las tiradas De ahora Esta es una de las dos Roletas que estaba esperando Por la que he estado Más o menos guardando Que son Los alemanes Roletas de steps A los que tienen Mala suerte Si tienes 270 Trimballs Es la suya Porque aquí es donde Puedes conseguir mínimo Uno de estos Bueno uno de estos Y también Los otros Yo sinceramente Muller es el que quiero Es un portero de agilidad Sabéis que mi equipo Casi tiene prácticamente agilidad Por lo tanto Me veis de lujo Y stats brutales Bueno bueno Vamos a analizarlos todos Schneider El mejor remate Que tienen De hasta ahora Eso sí El segundo mejor Que es el Schneider Este de los Tigres Con efecto El tiro de fuego Este con efecto Bueno el que tiene Parámetros masivos En su base Está muy cerca El remate Pero vamos Este es mejor El as de fuego La pasiva Le da un 20% Más los parámetros Contra Hapo Vamos a hacer Genzo Pero claro Este es destreza Y el Genzo nuevo Aunque bueno Tirando a bocajarro En el área Creo que esto puede superar A Genzo Todavía no lo he visto En acción Pero es posible Es el nuevo Mata a Genzo Por así decirlo Su habilidad de equipo Aumenta al jugador Es europeos Un 15% Destreza Y son 5 Si solo es Destreza O sea nada Su técnica Es fuego doble Espeita Esta genial Esa técnica Pase de fuego Y combinación germánica Que hace falta A los otros Luego tenemos Un nuevo Karts Doble posición Tendencia Y MTD Agilidad Hace la misma habilidad De equipo Que es Neider Pero para dos Agilidad Esta me gusta más Porque un equipo Es más agilidad Y su pasiva Es recuperación Que está muy bien Porque se recupera Antes después de un duelo Recordad que después De un duelo El jugador se queda Un poco más oscuro En la imagen Quiere decir que está Recuperándose Pues este se recupera más De risa Está muy bien Y luego tiene Entrada de relámpago S Regate del erizo Intersección artística Nada mal Y unos stats defensivos Muy muy decentes Sobre todo su entrada Su entrada es brutal Luego tenemos a Chester Que su habilidad de equipo Es como la de otros dos Pero para los de fuerza Europeo es fuerza Para los de 15 Y el resto de fuerza 5 Su pasiva es menos Consumo de energía O sea el consumo De sus técnicas Es un 20% menos Eso está muy bien O sea un 20% Es la quinta parte La entrada directa Tiene 400 Pues si le restas Un 20% Son unos 80 O sea Se queda en 320 Y 1 No 324 O sea eso está muy bien Para una entrada S Con esta fuerza O sea Para mal Vaseline Combinación germánica Sus stats Esos sí están más Enfocados a defender Obviamente con esta entrada S O sea ya os lo digo Este no remata tan bien Como otros Chester Pero este Corta mucho mejor Sobre todo Con las entradas Y menos consumo de energía Y menos consumo de energía Luego tenemos a Müller Que este Me ha encantado Sus stats Son brutales O sea en parada Ya te digo que el blocaje El del Genzo Samurai Es mejor Pero este tiene mucha Mucha más potencia Y eso está muy bien Lo lógico Es enorme Es enorme Este tío tiene que tener potencia Y la tiene Habilidad de equipo Afinidad agilidad Para más 7 Eso a mi no me importa tanto Porque ya tengo yo más 30 Más 10 Más 10 Cuanto más energía tenga Va a aumentar la potencia Sus técnicas O sea se El primer blocaje que haga Va a ser el más potente Con un 30% más De refuerzo Como me use Pues perderá O sea Cuando tiene Cuanto de energía No lo sé ahora mismo Tendrá unos 900 Con 900 a tope Tendrá un 30% Con 600 tendrá un 20 Y con 300 tendrá un 10% extra Está muy bien Es un refuerzo Que está muy bien Blocaje de doble Sus técnicas Y brazos gigantes A Y luego está este Margus Que no es tan bueno Como otras versiones Que tiene Eso si os lo digo yo Pero bueno Afinidad de 3 a parámetros Más 10 Eso está bien Combinación con Chester Si está Chester en el equipo Parámetros más 10% Eso le da un pequeño bujo A lo que tiene Pero lo dicho No es tan bueno Como otros Margus Si tenéis otro Que encaja mejor el otro Luego tiene la combinación De equipo S Que creo que es una pared Si no me acuerdo mal Tiene el balazo S De entrada tremenda Pero vamos Ya os digo que El remate no es tan alto A pesar de ser delantero Esto es un delantero Un poco más support O sea más un poco Por su Balones Y demás historias O sea rematar No tiene tantos remates Hombre Si tenéis a Chester Y un buen equipo Destreza Hombre No va a pegar flojo Pero no es el más top De los Margus Eso ya os lo digo Y lo dicho Steps Cada 10 giros 30 40 Al 50 Para sacar SSR El cuarto SSR garantizado Y el sexto SSR nuevo garantizado Y esto es a lo que voy a tirar Porque era 7 Ya en ruleta no Que ya no me interesa Ah ya han puesto la ruleta mezcladora Respectivo a esta nueva ruleta Yo os digo que voy a seguir Si me salen dupes Voy a seguir buscando por la otra Porque aún hay muchos Famurais que no tengo Vamos Todos menos 6 y Zaki Ya lo sabéis Si saca dentro Genial O sea este en principio No voy a usar la ruleta Hasta que claro La otra se va a acabar antes Eso sí La otra creo que le quedan 10 días 10 o 13 días Y esta acabo de empezar O sea 16 de julio Obviamente Y bueno Creo que con esto He analizado Todo lo nuevo Que no es poco O sea Ojito cuidado Ojito cuidado Que no Que no es poco Me voy a meter eso sí En el evento Para que lo veáis Para que veáis las recompensas Por rango Os la cuento un poquito Que estamos muy bien O sea a pesar de que No os vayáis a farmear Ahí a tope de power O sea que es normal Yo por lo menos No lo voy a hacer Yo voy a ir a buscar Las recompensas de rango Y ir a Yo Mi prioridad es el challenge row O sea 100% O sea Voy a invertir mi tiempo En el challenge row Y si el juego carga Pues os enseño Os enseño Las recompensas de rango Madre mía Se ha quedado ahí El Shubasa En plan Eh Shubasa El juego ha dicho Que no Hola Bueno Pues gente Hago un pequeño corte Y reinicio con las recompensas Perdonadme Hasta ahora Bueno gente Ya estoy de vuelta Perdonad El juego Saboto loco Se mamut Se mamut un poquito Y tuve que reiniciar Hasta el emulador Pero bueno Ya estoy aquí Estas son las recompensas Por rango Esos son los más viciados 50 dream balls Alguna agilidad Una copia 15 el destreza Que es un malillo Sobre todo para pasar la técnica Para evolucionar la técnica Y pusársela a este Bueno evolucionar no Ya está evolucionada Porque es SR Pero bueno La formación en S Balones negros Como veis Está restringido Pues como veis A los primeros 100 Conseguir esto O sea Hay que viciarse mucho Para conseguir esta recompensa Pero bueno Si conseguís alguna Si yo que sé Esta 7.000 5.000 primeros Como veis Veis De formaciones Algunos baloncicos El ticket Con 15% Hay un 20% de posibilidad De generar agilidad Que es el bueno Pero bueno Quien a alguien quiere algo Le cuesta ¿no? Pero eso ya A cada uno Lo que consiga Tampoco os matáis demasiado Y esto es lo bueno Porque simplemente Porque ir consiguiendo puntitos Pues eso Veis Palo negro Palo negro Dream ball Palo de recuperación Objetos estos Estos están los puntos Más entrenadores Bueno en este caso Las chicas Que hacen lo mismo Cuadernos Estos son los elementos buenos Porque estos te permiten Maxear jugadores Nuevos que tengas así De prisa A la vez conseguir Dream ball Puntos Eso está muy bien Veis aquí tenéis El primero destreza Que no es el bueno El bueno como os he dicho Es la agilidad sobre todo Destreza es para pasar la técnica Tal que el gordo Es en la agilidad Pero bueno Ahí lo tenéis Y hasta los 100.000 puntos Es el tope Y luego ya a partir de ahí Pues ya cada 10.000 puntos Es la recompensa aleatoria En una de estas Y a cada uno que vaya buscando Lo que necesite Lo bueno de esto Es que simplemente Por ir haciendo los partidos Justamente mandando entrenadores Y demás O sea Estos eventos son buenísimos Para maxear jugadores Porque consigues muchos Entrenadores Cuadernos Lo consigues todo A la vez que consigues Experiencia Puntos para esto Y demás O sea Estos son los mejores eventos En mi opinión Estos son los mejores eventos Así que clav Muchas gracias por traernos De nuevo estos eventos Los quería O sea Yo los quería mucho Los esperaba con muchas ganas Y Creo que he bajado un poco De más el volumen del juego No sé si ahora se me dirá Mejor o peor Esperemos que no me haya cargado Pero bueno Vamos a lo que nos importa Gente Que es lo que estéis esperando Que es lo que estamos esperando Todos Las tiraditas Yo aquí voy a tirar Los 6 steps Y voy de una O sea Voy de una a tirar los 6 Porque quiero lo que hay Hombre Evidentemente Si consigo lo que quiero Pues seguramente No me lo tire todo Pero bueno Como sabéis En el sexto Ya se garantiza algo Y bueno Gracias al challenge road Y demás Pues podré hacer Una segunda de steps Que va a ser De los samurais Parte 2 Cuando salgan Ya será seguramente En 9 días Cuando acabe esta Seguramente Porque van con retrasos O sea No creo que los retrasen Mucho más Quizás Bueno no Quizás pongan primero El dreamfest Y luego La siguiente No lo sé Eso ya Depende de class Que ya nos ha Ya nos ha troleado un poquito Así que bueno Vamos para allá gente Deseanme suerte Y vamos al lío Vamos al lío A ver Si conseguimos Buenos materiales Lo bueno que tengo Es que Alemania prácticamente No tengo ninguno Lo único que tengo Es Schneider En distintas versiones Pero bueno Esta es mejor O sea Si me toca Ni tan mal Y el Muller Que es viejo Así que a ver Que toca Que toca la primera multi Que no se huele muy bien A ver que pasa Estoy un nanny A ver Un par de SR SR Nada No hay ninguna transformación Me da mozo multi en blanco Gracias class Gracias class Por estas multis en blanco Tan preciosas Que dan ganas de matarte A toda la compañía Mira este Winjun Y no lo tenía Ojalá Para adentro Pero bueno Seamos pacientes Tenemos mucho material todavía No me voy a ir Sin un alemán O sea que Pero bueno Que si toca uno Por el camino Ni tan mal Ni tan mal Oye Seguimos Con la Parte 2 Step 2 Chicos Si buscáis A Samurais No tiréis Esta ruleta Eso es así O sea yo tiro Porque es que Estos jugadores La verdad es que Valen mucho la pena Y lo bueno es que Yo no tengo muchos alemanes Por lo tanto Uff No salen ni juegos artificiales Que mal Esto es rojo Venga cambia algo La animación Peor todavía Peor todavía Ya es que no sale Ni Roberto Para decirme hola Madre mía En serio Estoy gafado con las multis Estoy gafado Ya me tocan Porque son SSR Curado Y demás historias Uy Ahí ha habido Un laggeo Un poco Del emulador No he sido yo No he sido el vídeo No penséis que Youtube Se ha quedado Ahí colgado Pues nada Otro calcarre Seguimos Esta tiene un 50% De probabilidad De SSR Que os apostéis Que yo soy De los 50 O sea No me lo ha puesto Sé que voy a ser Sé que lo voy a ser Tienen un libro legendario De regalo Para tirar esta multi También Aparte Pero vamos Ya sé que no me va a tocar Yo soy del otro 50 Bien Muchos fuegos artificiales No Esta va a ser buena Esta es buena Esta es buena Nice Primero SSR De recuerdos A ver si salta Uno más Un SSR Venga uno más Uno más Ah Bueno Ha saltado Bueno El 50% Ha funcionado A ver cuál es A ver cuál es Uff Se queda la octava Ay madre mía Qué nervios Me pareció Es la primera Me pareció Debajado al final ¿Cuál será? ¿Cuál será? Por favor Que sea nuevo Que es un alemán Ay maldita sea Nuevo No, no lo quiero Oh Muller Sí señor Sí Muller Que quería Sí Sí Muller Genial Esta incorporación Es brutal Para mi equipabilidad Sí señor Sí señor Grande 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 Muller Sí señor Bravo Continuamos ¿No? La siguiente SSR asegurado A esta sí que hay que tirar por narices Ya te lo piensas Las otras 100 Pero la siguiente SSR asegurado O sea, solo por eso vale la pena Bueno, y el regalo Que es el libro legendario Muller te voy a evolucionar muy rápido Bueno Ahora vamos a ponerle SSR asegurado A ver si Ahora que no sea Muller Schneider Karts Karts Sería Muy clave O sea Karts Sería muy clave Me gustaría muchísimo Me tocase Karts Ya teniendo a Muller Karts Sería el siguiente Clave Bueno Este va a ser SSR asegurado Ahí tenemos Una Super animazado Otra de recuerdo Venga Ahí se sale Alguno más ¿Y qué? Solo se ha transformado Uno Pero bueno Bueno Era el asegurado A ver que toca Vamos allá Ah Bueno Es una destreza Este no le tenía Pero claro Yo jugador de destreza Tiene aguante Bueno 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 No le tenía Ya está Es nuevo Ya está No me veo tampoco Que era su pasiva Todos los parámetros Este es de más 10 O era más 5 No, este era más 5 Bueno Un jugador de destreza Que no Me refuerzo un poco Mi equipo de mierda De destreza Que ya conocéis todos Y ya está Pero bueno Oye Uy Aquí el juego otra vez Ha hecho un pequeño vagueo Antes se ha bloqueado Que es lo que ha pasado Que he tenido que hacer ese corte Y ahora otra vez Y antes también No sé ¿Qué le pasará? Pero bueno Vamos a tirar las 100 que quedan Las voy a tirar Las voy a tirar Yo voy a tope Voy a tope Tenemos Dream Ball Aquí es cuando hay que tirarlas En estos steps Yo es cuando pienso Que hay que tirar a tope Porque si tiras los 6 steps Son 270 Dream Ball Y mínimo te vas a llevar Dos SSR Con la peor suerte del mundo Y yo ya tengo Uno aparte O sea Mínimo tres Uff No hay juegos artificiales Ahora es una multi de mierda Salvo que haya algo ahí Y qué Pero no ha sido de colores A ver Mira Roberto Nada Roberto Roberto es que solo sale a saludar Y decirte Que no Que no te va a tocar nada Que es mierda No te va a tocar nada Bossis Y el emulador Que siempre tienen Un 100 por medio Este bossis es nuevo Por cierto Creo que voy a poder tirar El ticket de SSR Porque claro Son 6 multis Voy a poder tirar Luego de rebote Otro de estos Ah y el regalo Que es Un balón negro A ver Que mire un momento Que tiene este bossis A cabeza autenticado Me No podían hacer una versión SSR De este jugador La gente dice Si no lo conoce Bueno no lo conoce nadie Pero si fuese Bueno o decente Venga Ahora es al contrario Ahora va a ser un SSR Garantizado nuevo Ahora es cualquiera menos Müller Es una probabilidad entre 5 O sea Es un 80% de probabilidades De que no me toque Y un 20% de que sí Por favor Ahora quiero ser del 80% Quiero ser del 80% Por favor Que no me toque Müller Repetido Y si salen más SSR Mejor Muchos coloricos Venga Venga Dame un SSR extra No Solo va a ser el asegurado Y porque es asegurado Pero bueno Como es mi suerte con las multis Venga por favor Ahora que no sea Müller Oh ¡Sneider! Yeah baby ¡Sneider! No está nada mal ¡Sneider! A ver Sí Es destreza Me encaja fatal en mis equipos Pero oye ¿Qué es Sneider? Es un 15% europeos Fuego doble Pues esta técnica No mira Solo la USAE No funciona a nadie Aunque sea doble Es el placer solito Nada mal Nada mal Sí señor Pase de juego Que me hace un Germanica Y 20% contra Japos Este lo voy a probar O sea Tengo muchas ganas de probar este Sneider Sí señor Me llevo a Sneider Y me llevo a Müller Ni tan mal oye Ni tan mal O sea Ni tan mal Solo me esperaba llevarme un Samurai Y un Alemán Y me he llevado dos Y encima uno es el que quería que era Müller O sea Tiradas han salido rentables Aunque bueno Algunas SR más Bueno me ha tocado unas también Pero me Algunas SR más no habría ido mal tampoco Pero bueno Tampoco me puedo quejar aquí Que Bueno también Hay Yolo Singles Aquí eso sí Voy a tirar una Yolo Singles también Como solo vale uno De pago Y tengo muchas Y además por el Challenge Voy a conseguir un montón de Dream Wars Y el evento Me vale la pena Tirar la Yolo Singles Por si sale la flauta Y me llevo algo de esta Me llevo un SSR Y la otra de Samuráis La primera que hubo Aunque bueno Me huele esto Uy Esta animación no la había visto Es la primera vez que sale ¿No? Bueno sale ahí Japonés y Alemán Pero vamos Que luego la animación Indica nada Solo un buen mojón Pero bueno Así hemos visto esa animación Que yo no la conocía la verdad Y bueno Ahí la tenemos gente Voy a tirar el ticket de SR Porque he hecho 6 múlti Por lo tanto Ese ticket Lo tengo ahí A ver ¿Dónde estás? Como veis Esta dura 23 días A esta le quedan 13 Yo voy a seguir tirando Mis duches aquí Aunque ya habéis visto Que no me ha tocado ninguno Así que Esta Y para rematar El billete SR Nos vamos muy bien O sea Yo me voy muy contento Me ha tocado Muler Así que Super feliz Super rápido El video al final Siempre se quedan un poco largos Lo siento Pero me gusta hablar todo Y luego se había tirado de por medio Todo incluye Va a ser un SR Y ya está Por lo que estoy viendo Bueno a ver Quizás Venga transformación Solo se me ha transformado Estos tickets Una vez Y me tocó el Ken Muñones Claro que fue la primera vez Que me tocó Así que me hizo ilusión Luego me tocó repetido Y ya no me hizo tanta Pero bueno Hasta aquí Mis 6 steps Me llevo a Muler Que yo encantado Porque es que lo que necesitaba Era un portero de agilidad brutal Para mi equipo O sea Una pasada O sea Una pasada Y encima estos dos nuevos jugadores Para el evento de puntos Me van a ir Belísimos O sea Belísimos No sé cuántos jugadores de estreza Tengo europeos Sinceramente Pero bueno Ya eso lo miraré Gente No sé si esta noche Voy a hacer directo Si puedo Voy a hacer directo Eso sí No voy a poder avisar Dejar un aviso de Directo Porque eso lo programa Y la gente lo suele ver No lo puedo hacer Seguramente Llegue, cene Y lo ponga Así que bueno Estad atentos Por si suena a pauta Y puedo hacer el challenge row De aquí un poco con vosotros Yo a lo largo del día Haré los primeros Todos los steps que pueda El challenge row Los primeros 15, 20 Para poder acelerar Todo lo posible ¿Vale gente? Y bueno Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Yo me voy contento Me voy contento Bien invertidas Esa string ball Me llevo a Muller Me llevo a Schneider Así que Belísimo Sobre todo No dupe Que un compañero mío De federación Le han tocado Dos a seguir La misma multi Eso duele O sea, eso duele Pero bueno En fin El juego a veces Es así de cruel Claro Tienes en cuenta Eres muy cruel A ver Así que bueno gente Si puedo Esta noche Directo de challenge row Y si no El domingo Os aseguro que Después de hacer el sorteo De los participantes del torneo Seguiremos con el challenge row Así que challenge row Va a ver en el canal Muy atentos a vuestro canal De captain su base A dream team Un saludito gente Hasta luego